Seguro que te cuesta entrar en el partido, meterte en el partido, por eso empiezas a fallar los primeros juegos. Aquí te traigo un ejercicio de entrada en calor para agarrar concentración y empezarte a mover. Es una y una. Una de atrás, una adelante. Una adelante, una atrás, una atrás, una adelante.